desde la panza de mi madre pues yo ya quería saber qué era eso que le emocionaba a ella cuando iba a ver a mis hermanos mayores jugar y era el fútbol definitivamente era el fútbol y bueno me has comentado eso la latina de tus hermanos a partir de mauricio qué papel jugaron ellos en tu aprendizaje como un espejo para ti prácticamente sí prácticamente sí porque como te repito para mí que todo lo de malo solo de mi hermano para mí que fue desde mi madre desde donde mi madre me me consiguió desde donde mi madre me concibió pues para mí que desde ahí de cuando ya cuando estamos en las panzas de nuestras madres pues empezamos a tener esas ligeras nociones o eso son ligeros este eso es la misma energía no que está empezando a tener sentido para con lo que te está viniendo y mi madre se emocionaba de una manera muy especial y yo como efecto en ese momento pues pues era algo que ya me inquietaba desde ahí pienso no pienso no pienso en una suposición y creo que no creo que no equivocarme ¿Para que saliste jugador desde el momento en el que viniste al mundo? Ajá cuando 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 ya estaba cuando ya me parió mi mamá mi mamá pues ya entonces me di cuenta que es lo que a ella era verdaderamente lo que le le entusiasmaba le emocionaba y lo vivía de intensamente entonces fútbol y por ende pues pues coincidimos ambos fútbol y personas y Gracias por ver el video.